de la sierra negra del estado de Puebla y transmitiendo desde la ciudad de los rascacielos, New York, para para todo el mundo. Hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote, recordando que fuiste de mí, extrañándote, recordando que fuiste de mí. Hoy no sé qué hacer, no me haces falta a mí. Son los días muy tristes sin ti. Tres noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú. Casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acaricia? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti si puedes perdonar, si puedes olvidar. Hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote. Casi no puedo ya vivir. Y es que me haces tanta falta. En Tlaqueño Radio, continuamos con más música romántica. ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. No te despedes. Tlaqueño Radio. Tlaqueño Radio, Adiós. A tus Astuntas, Hay una másodora de dulce. Tlaqueño Radio. Tlaqueño Radio. Te despedes. Lo, Tlaqueño Radio. Un Román Police Te despedes. vano. TLaqueño Radio. Esa sentiment. Tlaqueño։ No, 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 no. ¿No sabes quién es? Es el Inter Rancho Mal. En el show del Tlaqueño Radio. Sígueme en Facebook, YouTube e Instagram. Y comparte. Transmitiendo desde la capital del mundo. New York. El show del Tlaqueño Radio. Con tu compa. El Inter Rancho Mal. CR9. ¡Vámonos pa' la sierra! Resulta estar contigo. ¿Y cuánta falta le haces a esto? ¡Panolte, panolte! ¿Qué? Ni que te no sonrías de Pérez la Cua Garita Pociente. Buenas noches, ¿cómo estamos, raza? Estamos iniciando la noche romántica. La noche de los enamorados, la noche de los despechados, los que andan por ahí. Los aguitadones ahorita. Quizás los dejó la viejona, el viejón. No se me agüiten, no se me agüiten. Ya saben que si alguien anda ahí dolido del corazón, pues que se eche unas caguamas, ¿verdad? Para que se aliviene un poquito. Gracias, gracias la gente que está conectada. Recuerden que tenemos unos boletitos para esta noche. Para el próximo 20 de enero. Oiga, una aclaración muy grande. Los que ya participaron, los que ya ganaron, no pueden volver a ganar. Porque imagínense que vuelvan a ganar, pues ya no va a haber, la demás gente no va a poder ganar, ¿verdad? Así que los que ya ganaron por ahí, mi amigo Jacinto Limón, Angélica Sandoval y la niña Calderón, creo. También, ándale, ahí tengo sus datos. Ellos ya ganaron. Así que nomás, ahora sí, si quieren pueden participar, pero pidiendo una canción para complacernos en este momento. Pero para concursar para el boleto, ya no, ¿ok? Así que ya saben, compartan esta transmisión para que la gente pueda participar, que haya mucha gente conectada. Y pues vamos a divertirnos, que es lo más importante, pasarla bien, ¿verdad? En este sabadito, bonito, en este sabadito, por cierto, aquí en Nueva York, están las temperaturas muy, pero muy bajas. Mucho, pero mucho frío, la verdad, aquí en Nueva York. Y mucha gente que está también allá por Ohio, saludan mis poquitas allá a los Olmos. Y también no le están pasando nada bien con este frío. Allá para Washington también, mis amigazos en Virginia. Para mi amigazo, el gordo, que está allá en Virginia, escuchándome muchísimo frío por allá. Y también en la Ciudad de México me comentan que está haciendo mucho, mucho, pero mucho frío. Gracias a la gente que está realizada. Vamos a saludar a la gente, ¿verdad? Por acá Luis Anche está conectado. Gracias, compadre, por conectarte. Carlos Montalvo, gracias a salud, compadre. Feliz y bendecido, bendecido sábado. Gracias, compadre, igual para ti. Susi García también está conectado por acá. Alfredo Montalvo, que está conectado. Ociel VTJ dice, buena noche, saludos para el checo del mirador. La que es más de parte de su amigo, su bien. Ahí estamos, saludos al aire, compadre. Gracias, gracias. Y por acá también, Marcial Orpesa. Saludos, amigos, saludos para ti, carnalito. Espero que estén muy bien, compadre, gracias. Ya todos ustedes me están mirando, muchas gracias. Carna J. Calderón dice, T, T, por Dios, San Chisto, le dice. A ver, ¿a quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Que está conectado en un comentario por acá. Dice, rey helado, manda saludos, te escuchamos desde la cuna del venado San Martín, Mazatiopa. Seguro que sí, para mis amigados ahí en San Martín, Mazatiopa. Gracias a la gente que está conectada ahí en San Martín, Mazatiopa. Muchísimas gracias. La verdad, tengo muchos, muchos amigos por allá. Un gran recuerdo de San Martín, Mazatiopa. Oiga, por cierto, la gente que recuerda que estamos en la noche de los enamorados. Dice Luis Sánchez, saludos. Compadre, gracias, compadre, igualmente para ti, saludos. Dice, ponme un Rolex antes de que me azote. ¿Qué pasó, compadre? No, aguanta, aguanta, compadre. No, no te vais a buscar, compadre. Yo, Jalimón, también está conectado Luis Sánchez, también. Este, no, esta noche, este, por si andan despechaditos. Saludos de Guadalajara, mi señor Rodríguez. Gracias, gracias, mi prima María Huiche también me está conectada por acá. Dice que andan despechadas a la Huiche, no sé qué le pasó. Pero ahí con dos o tres cajuambas ya salirán a la vijona, la conozco muy bien. Oiga, por cierto, sabemos que cuando andan haciendo mardones, andan entregando todo, ¿verdad? Cuando andan entregando el corazón y, pues, entregan todo. Y de repente le sale la morra y le dice, ¿sabes qué? Pues, o el morro. Y le dice, dame chance un tiempo, quiero, este, centrarme si en verdad te quiero o no. Y tú le dices, pues, arre, pues, vamos a darle, pues, tiempo aquí a la vijona, al vijón. Y a las poquitas semanas se enteran, como dice Takaizumi, escuchen nada más. Ay, ay, ay. Gracias, la gente que está conectada, muchísimas gracias. Gracias, una cervecita para los que van a participar en esta noche. A ver, una cervecita, a ver. Hijo de qué gacho, vean cuando se enteran esto. Un amigo mejor no, ya se va a casar tu novia, no te esperes, Flaqueño Radio. Es periódico legio, donde se anunció su boda. Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba, el deseo de morir, se metió dentro de mi alma. Qué lástima, me digo yo. Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor. Porque hoy se casa, papá, yo quiero yo. Últimas noticias, me casa y no es por amor. Hay en su mirada, mi reciclación. Qué gacho, ¿verdad? Cuando se enteran de eso. Cuando les pidieron tiempo, y de repente ya se va a casar a morro el morro. Estamos a la noche de los enamorados, con su compasar bebé, de Sevillor. Una noche muy fría acá, por cierto. Gracias, viene la pregunta más adelantito para ganarse un boleto, el primer boleto. Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba, el deseo de morir, se metió dentro de mi alma. Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor. Porque hoy se casa, con alguien que nos oyó. Última noticia, me casa y no es por amor. Hay en su mirada, dolor y rechiclación. No te muevas, sigue escuchando la música romántica de Tlaqueño Radio. Gracias a la gente que está conectada. Vamos a saludar a los que por acá, mi compita. Mi compañero Miguel Rodríguez está conectado allá, el viejón. EBC Cavanzo, también está conectado por acá. Gracias por conectarse. Mi primo querido allá en la Ciudad de México, Alberto Huerta. Primo querido, te mando un abrazo fuerte igualmente a ti, primo. Espero que estés mejor. Laura Montalvo, un saludo para la familia Gómez Montalvo. Seguro que sí, los saludos están al aire. Carla Calderón me dice, Laura Montalvo, acá presentes Tlacolandia. Eso es todo, ya es Tlacolandia. Verá, qué bonito mi pueblo. Nelly Castro, saludos para Victoria Lupita, Esmerón García y Laura Montalvo. Ya están los saludos al aire. Carlos Montalvo Ramos quiere una rola que se llama Romántico Incurable de la Pequeña Musical. Seguro que sí, te la pongo un ratito más. Me pidieron una canción de los Acosta. Y la verdad, ya saben que aquí complacemos a todo el mundo. Vamos a dejar un ratito más que la gente se conecte más para que se puedan ganar el primer boleto de la noche, ¿ok? A ver, me pidieron una canción, no recuerdo el nombre de la canción que me pidieron, una de los Acosta. Amor Imposible se llama, por cierto. Ya ya me acuerdo, Amor Imposible se llama la canción. Vamos a ponerle un ratito más. Gracias a la gente que se está conectada. Gracias a la gente que se llama, por cierto, las preguntas que ves esta noche son súper, súper, súper fáciles. Es que no se van a complicar tanto la vida para que puedan ganarse un boletito para el baile el próximo 20 de enero de Acosta Pérez Díaz, que es la Fiesta Padrón San Sebastián Martín, donde la verdad, estas fiestas, siempre que se llega ese día, wow, me quedo, se me hace un nuevo la garganta porque no he podido estar en la feria durante muchos años, ¿verdad? Gracias a la gente, nos Acosta. Amor Imposible. A ver, recuerdenme quién pidió esta canción y para quién es. En un ratito más regalamos el primer boleto de la noche. Regalamos el primer boleto de la noche. Estamos en la noche de los enamorados y la noche de los despechados, ¿eh? Hay quien ande malito del corazón. Pídame la canción y se la ponemos con mucho gusto, ¿eh? No te despegues de la queño radio. No te despegues de la queño radio. Y adiós. No te guardo rencor. Tú has sido imposible. Para mí, para mí, ser feliz, y que encuentres el amor. Nuestro amor no pudo ser. Y a lo nuestro terminó. De nada me sirvió. No te despegues de la queño radio. Tu amor fue para mí. Me estrella en alta mar. En esta noche oscura, yo me voy, me voy de ti. Se viene la primera pregunta de la noche para que se gane un boletito, ¿eh? Se viene la primera pregunta un ratito más. No te despegues de la queño radio. No te podré olvidar. Pues de mi alma vivirás. Mi corazón llorará, llorará al saber que conmigo no estarás. Nuestro amor no pudo ser. Y a lo nuestro terminó. De nada me sirvió. No te despegues, no te despegues de la queño radio. Y a lo nuestro terminó. Y a lo nuestro terminó. Y a lo nuestro terminó. ¡Gracias! ¡No son camas de mía! Efectivamente, la gente que está conectada en este momento, compartan para que puedan participar más gente. Estamos por regalar el primer boletito de esta noche, ¿ok? Ya saben que la gente que ya ganó, pues ya no puede ganar otra vez, ¿no? Porque imagínense, ya va, se va a llevar dos boletos y las preguntas van súper fáciles, así que les da mucha ansia a demás gente que participe, y así con mucho gusto. Después de esta canción, viene el primer boletito. Por acá también hay una canción muy romántica, la verdad, dice Laura Montalvo, ponme la canción de los Acosta, Tonto Corazón, seguro que sí, te lo pongo un ratito más. Denny Castro, eso lo quiero emprender, ahí está, mira. Bravo, Denny, ahí te encargo mi boleto, seguro que sí, ahí te lo mando. Horacio Gómez, se saluda a los paisanos de Tacotepey que disfrutan de la fiesta abandonada. Gracias, compadre, gracias. Dice Torres Luce, acabo de abrir mi negocio, promocioname. Seguro que sí, con mucho gusto te promociono, ya sabes que sin ningún compromiso. Dice, por acá también, me piden la canción, la de Denny Castro, la de hacer el amor con otro, para Laura Calderón y Laura Montalvo, por favor. Seguro que sí, te la pongo un ratito, es una situación. Por un momento lo veo con esta canción que me pidieron, se llama Romántico Imporable. Que nada despechado esta noche, que me mande un mensaje y que me cuente sus penas, para publicarnos. No se crean, no se crean. Una cerveza, a ver. Se viene el primer boleto después de esta canción, es que póngase bien truchas. Yo soy ese triste hombre, al que nadie le responde de palabra. El lamento, el nombre y el rostro bello. Hermosos, por cierto, de la mujer amada que no imagina nada. Luzas, solo por ella soy, romántico y curable. Solo por ella soy, romántico y curable. De corazón preciso, a veces solitario. No te lo esperes, la queño radio. Loco y enamoradizo. De corazón goelio. De fantasías soñadas. Deseoso de caricias. Con el alma enamorada. No te despegues, la queño radio. Tiembla mi cuerpo al verla. La miro en cada estrella. En lo poco que duermo, yo me sueño con ella. Y es que, me faltan las palabras, para poderme hablarle. Y sepa bien que yo, solo por ella soy. Romántico, incurable. De corazón preciso. De corazón, a veces solitario. Loco y enamoradizo. De corazón goelio. De fantasías soñadas. Deseoso de caricias. Con el alma enamorada. No te muevas, sigue escuchando la música romántica de Tlaqueño Radio. Se viene la primera pregunta de esta noche. A ver, póngase truchas. Es una pregunta super, super, super fácil. Que pienso que las nuevas generaciones se la deben de saber. Porque es algo histórico a nivel nacional en México. Y es una pregunta. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿cuántos hay conectados? Quiero mandarle algo a mi compita. Artur Martínez de Tentepec. De Tentepec. De San Bartolo Tentepec. Mi compita anda. Bien enamorado lo viejo. No me dijo de quién. Si de un amigo o de una amiga. Pero anda bien enamorada. No, no te creas compadre. Es pura groma viejo. Saludos a Tentepec. San Bartolo Tentepec. A ver, a ver. Se viene la pregunta. Dice por acá Lore Carrera. Puro despechado. ¿Qué pasó mi buen amador? Yo ando enamorada. Que nomás por eso una chelita. Seguro que así te pongo en la chelita en este momento. A ver, una chelita para mi amiga Lore Carrera. A ver. A ver. Póngase trucha por ahí. Si viene la primera pregunta. La primera pregunta. Es algo de la política. Cómo me gusta hacer algo entero. Ja, 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 ja. A ver. ¿En qué año derrotaron por primera vez al PRI a nivel nacional en México? ¿En qué año? Ahí está la pregunta. ¿En qué año derrotaron al PRI por primera vez a nivel nacional? Ahí está la pregunta. Vámonos Recio. La farsante Juan Gabriel. La pregunta está al aire. La pregunta está al aire. A ver. ¿Quién contesta? ¿A quién le preguntan? 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 ¿Qué? ¿Qué le preguntan? Mal, yo ya no. No, ya perdiste. ¿La vuelo a montarlo? ¿Efectivamente acaba de ganar? ¿La vuelo a montarlo en el 2000? ¿Efectivamente? La vuelo a montarlo en el 2006. No, compadre, ¿qué pasó? Yo me quito hasta el nombre Te doy mi palabra De honor Que de mí no te burlas Yo te juro Por todo lo que sucedió Laura Montal, vos manda un mensajito En este momento Para confirmarte Que te ganaste lo molesto, ¿ok? ¿Sabes qué? Que no descansaré Hasta dejarte a mis pies Y eso talo por ello Ay, estamos las noches Los enamorados Miernes social Sabanito, no sé qué sea Pero sé que domingo es familiar Ya verás Traicionera Te vas a pagar Muy caro Para las traicioneras Y los traicioneros Yo soy bueno A la buena Y por la mala Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú Y en mí No te vas a burlar Hoy te juro Capricho Yo haré Que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Laqueño radio Con el interranjional CR9 CR9 Desde la Sierra Negra Hasta New York Tú sabes Cuánto Ay, ay, ay Oiga, ya se ganaron El primer boleto de la noche Felicidades Miak Pajlis Laura Montalvo Que te ganaste El primer boleto de la noche Manda un mensajito En este momento Estoy recibiendo muchos mensajes Pero manda un mensajito Y dime Me gané el boleto Diana García Saludos Mi buen paisano Gracias a ti también María Huiche dice Dos de julio Prima ya Demasiado tarde Ya te lo ganaron Prima Por acá me dice A ver Javi Kahn está conectada Alex Anastasia En el 2000 Seguro que sí Pero ya te ganaron Simón dice Osorio Ponme la canción De mi gente De Rancho de Tierra Cali Seguro que sí Vere casi Me está mirando Saludos Vere Rosy Amores López En el 2000 Efectivamente Pero ya ganaron Ya ganaron Hay otro boletito Hay otro boletito Dice por acá Este Laura No Carla En el 2000 Efectivamente Alfredo Montalvo En el 2006 No comparen En el 2006 Volvió A perder el PRI Pero ya había perdido En el 2000 Cuando ganó Cabeza de Hueca 17 Vox Laura Montalvo Felicidades Te ganaste El primer boleto De la noche Gracias Muchísimas gracias Oiga Si está fuerte Emocionante esto Hay otra pregunta También Súper súper fácil Otra pregunta Que en un ratito Más la vamos a poner Bueno mientras Vamos a mandar salud Porque tengo mucho salud Por acá Que no he mencionado A ver Horacio Gómez Seferidas de mi princesa Torres Luz Saludos A mi lupio Torres Castro El bebé De los cachetes duros Ahí está el saludo Saludos Saludos para Victoria Bravo Que te escuche Tequila Jalisco Allá en Tequila Jalisco Saludos Victoria Bravo Gracias Por acá me dicen A ver Ana Estrada Saludos Me podrás poner La canción Que se llama Por si no recuerdas De la banda Los Sebastianes Por lo seguro Que así te la pongo Gracias Mi copita Arturo Martínez No llores compadre Dice Jajaja Saludos a Teotepec Radio Escúchenlo Síganle En su página De mi compadre Arturo Martínez De Teotepec Radio Súper súper entretenido El pelado La verdad Me gustan mucho Sus transmisiones Y ahí andamos Siempre interactuando A través de las redes sociales Gracias Esta canción Para aquellos que están enamorados Y despechados Porque les dijeron Hacer el amor con Otto O que te digan Así como decimos Allá en el rancho Yonichi Yonichi Oxe Ya yo ni mi chica Oxe Yo que es Yeko Hacer el amor con Otto A ver ¿Quién me pidió esta canción? No recuerdo ¿Quién me la pidió? Complaciendo a la gente Que me pida Sus canciones Esta noche Viernes social Sabadito no sé A ver si me recuerdo por ahí Sé que Domingo es familiar Hay otro premio Hay otro boletito por ahí Lo que falta madurar Es que hace un niño La coco fue Yo Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perversión Favorito Sin tus niñas Arañándome Una salvecita Para la gente Que está brindando En esta noche De zapadito alegre Que está con la mijola Que está con el mijón Una salvecita De salud Por ahí No, pues ya bailó Cuando naciste Díselo Cuando te digan I'm sorry No, que gancho No, no, no Es como no hacer nada Para dar fuego En la mirada Para dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise vengar Todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Saludos a mi copita Rubi Pérez ¿Qué onda mi hijo? ¿Cómo estamos? ¡Panonti, panonti! ¿Qué mis días Rubi Pérez? Por acá también Mi amigazo El profesor Antonio de la clube Ortega Buenas noches profe Buenas noches Panonti, panonti Carla J. Candela Se canta con los Pelayos Dice por acá Gracias Ana García Compartido Dice gracias Gracias Y tu sonrisa Retorcida Lo mejor que hay En mi vida Haz el amor No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas No te muevas Sigue escuchando La música romántica De Tlaqueño Por si ya te esperaste Que ya Como decimos allá En el rancho Y lo que sé yo Quichichi Plane que ya nomás Dile voy a brindar Por ti Ay, ay, ay Para que sigan llorando Para los que estaban Llorando esta noche Se viene otro boleto Pasa rato ¿Eh? A ver ¿Cómo tengo Juyitex? Una cerveza Para los despechados A ver Voy a brindar Por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Dice, pero aquí Lanzan la otra pregunta En un ratito más Mi copita Está desconectado Viejo Estamos regalando Boletitos Para el próximo 20 de enero Baile de la Feria Patrón de San Sebastián La Cota Me ocuparé Noche de enamorados Y decepcionados Para los que se van A reconciliar esta noche Eterno amor Que jamás el dolor No te despedes Flaqueño radio Que los cumbres felices Y te amo Falta uno más Ana García Falta uno más Y si me aloco Doy otro No te despedes Voy a gritar Por todas esas cosas buenas Por todas esas cosas buenas Estás acabando de mierda Estás acabando de mierda Estás acabando de mierda Para gritar Que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran muchos Muchos años Tampoco así Ja, ja, ja A santa chica machina Dicenos la que hay Los clasos No, señor Te chicas caía Por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a rastrear Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios No, 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 no ¿No sabes quién es? Es el Inter Rancho Mal En el show del Traqueño Radio Sígueme en Facebook YouTube Instagram Y comparte Transmitiendo desde la capital del mundo New York El show del Traqueño Radio Con tu compa El Inter Rancho Mal CR9 Vámonos pa' la sierra Oiga pa' la gente que Quizás se está conectando en este momento Y no está enterado De lo que está pasando En esta transmisión Desde Traqueño Radio Con tu compa Amador Cases R Desde New York Estamos regalando boletitos Para la fiesta patronal El próximo 20 de enero En Tacotepe de Porfirio Díaz Para que vayan al bailongo Del grupo jalado Y este Es un Es la feria patronal En grande Que se siente en Tacotepe de Díaz Mi pueblo querido La otra colanda Como le llaman a algunos Gracias a la gente que está conectada Estamos regalando boletitos Ok Víctor Castro Rodríguez Saludos Tío desde Tehuacán Saludos Mijos Tatehuacán Puebla Misauros Cepeda Grandes Saludos De Chala Ajalpac Y Chitlamba Seguro que sí Comparte Y ahí están los saludos Para Chala Y Chitlamba Saludos Denny Castro Dicen Vomen la rola Que se llama El Amor No fue para mí Del grupo firme Estamos en la noche De los enamorados Despechados Amiga Por acá dice Laura Montalvo Una de los ángeles negros Si volveré Seguro que sí te la pongo Un reto más Epitacio Valdiva Está conectado también Por acá mi compadre Epitacio Saludos compadre Luz Esperó también está conectada Ana García Ya regalaron Falta un boletito más Y si malo Regalamos otro Mi copita por acá También está conectado El viejo Dice el profe Antonio de la Cruz Juanos Chamador Es un gusto verte Escucharte Gracias por los saludos Gracias profe Totalmente por conectarse Mi carnalito Mi compadre Antonio Correjo Juanito ¿Cómo está mi hermano Yaño Mi hijo Yo a limón Gracias la gente Por acá me dicen Diana García Buena música Gracias 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 Oiga por cierto Me pidieron por acá También mi amiga Verde caso Me pidieron una canción De Marco Antonio Solís Vamos a complacer Que aquí ustedes Me la piden Y les complazco Inmediatamente Como estamos en la noche Los enamorados Y despechados Por ahí Si te fue mal En el amor La ves en la calle Y le dices Y no la quieres ver Pero te la encuentras ahí Cuando van al molino Cuando van por las tortillas O cuando andan ahí En la calle Caminando Y no hay otra cosa Que le digo más que La ves y dices El peor de mis fracasos Vamos a dar recio Te cae el radio Cuando ocupas el rebe Se viene el otro Boletito Ok Si estás llorando En este momento Te has despechado Déjame decirte que Te invito unas chelas No puedo remediar El sufrimiento Que ha causado Esta separación Mi vida se ha quedado En un momento De tristeza Y desesperación Se viene el otro Boletito La gente Sin saber Continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido De ti? Quisimos No sonreír Nada le puedo decir Y así Mientras el tiempo Va pasando Va creciendo Esta tristeza En mí Me muero Por tener Entre mis brazos Pero ya Hasta que Voy a Perdir Comprendo Ahora lo poco Que yo soy Sin tu querer Tres así La máquina Que nunca Se agarrará Hasta que La cegues Tú Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría Oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo Pedazos Y Te juro Que más Nada Puedo hacer Llorando Estoy el peor De mis Fragazos No 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 Quiero Ver Sin ti El Amanecer No te despegues No te despegues ¿No? No te despegues Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis brazos, no No quiero ver sin ti el amanecer Estás escuchando, estás escuchando al CR9 Amador Castro, tú me las pides, yo te las pongo Tú los éxitos perdones Laqueño Radio, Laqueño Radio Suscríbete, sígueme y comparte Ay, 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 ya lo sé que te vas Y te vas y te vas y no te has ido Adolfo Trujillo dice Saludos desde el barrio Amalia Gutiérrez Avendaño Desde el barrio Amalia Gutiérrez Avendaño Denny Castro también está mirando Armando González Dice, ponme la canción que yo sigo siendo aquel de los saudades del ritmo romántica Saludos al señor Francisco Montalvo A luz, a la nube, Ileana Estela y señora Juana Sánchez Seguro que sí, los saludan al aire Dice por acá, Rufino Pérez, me engañaron colormente Me pusieron, no me pusieron lonche Dice por acá Este Rufo y Pérez, me engaño Seguro que sí, compárate Pongo la de tu hijo, me engaño En este momento Para toda la gente que anda Pues enamorada ¿Qué dicen? ¿Regalamos el otro boleto de una vez? ¿O qué show? A ver qué dice ¿Qué dice el público? A ver qué dicen los que están cantando en este momento ¿Saben qué? Mejor vamos a escuchar una canción Compartan Y después de esta canción Regalamos el otro boleto, ¿vale? Vámonos Recio Ay, ay, ay Se viene el otro boleto después de esta canción Saludos para mi copita, Rufino Pérez Estamos conversándole esta vía del río Hasta con las medias A todos mis amigos allá En Narajacitla, en Cruzitla Para mis amigazos los Huerta Allá en Tazompa Allá en El Mirador de Rakesh Para en Taxitla, en Vista Hermosa En Tepeta, en Cinco de Amigos Para allá en Mazateupa Ni se diga En Tencianta No me alcanzarán los dedos De contar a mis amigos allá En Cazuzpa, ni se diga En Loma de Guadalupe Está la familia y todos los amigos Y por aquel lado Un Rancho Las Palmas También un chico de amigos Para diga saludos a todos La Zocamate, miren los tí Le damos un cheque en las canciones Pues el cheque es a Tepa La Zocamate, miren Se viene el boletito Fue esta canción, eh Haz que póngase truchas Se vale llorar, eh Se vale llorar Si, no fui felices Pero hoy se termina Nunca había descubierto Amiga, Ana Estrada ¿Cómo se llama la canción que me pediste? ¿Cómo se llama la canción que me pediste? Ana Estrada Dice por acá mi pariente Perdón pariente, se me adelantaron Saludos Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Que espere este dolor que hoy le hace Pariente de Manuel Castro, saluditos compadre Oiga, se me pasaron saludos Te deseo que seas feliz Que esta cosa va subiendo rápido para arriba ¿Quién no se quiso cortar las venas Con estas canciones, eh? No te los veas La de la Aqueño Radio No puedo verte A pesar de tanto daño Que siempre te quiero Avanzando y creciendo gracias a ti La de la Aqueño Radio Está llegando, está llegando la pregunta ¿Ok? A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? Saben de historia Es algo allá del Por el municipio Y esta pregunta está relacionado con Pues con los municipios de la Cotepe de Díaz En los Zucitlán, Zucitlán Para toda la gente que me sigue ahí Esta pregunta se la deben de saber, eh Deben de saberse la respuesta ¿Ok? Pónganse truchas A ver, pónganse truchas ¿Quién fue el gobernador? Así nomás ¿Quién fue el gobernador Que inauguró el hospital integral del Tepeyac? A ver, ¿Quién fue el gobernador en turno? Ahí está la pregunta al aire Vámonos recio Así como hoy Noches de enamorados y decepcionados La pregunta está corriendo ¿Quién fue el gobernador Que inauguró el hospital del Tepeyac? Súper, súper fácil, eh A ver, ¿Quién fue el gobernador Que inauguró el hospital del Tepeyac? Adolfo Trujillo, no 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 Moreno Valle no fue Diana García, no No Moreno Valle no fue Mario Marín Tampoco ese dano no hizo nada, eh No Efectivamente Alfredo Montalvo Melquiades Melquiades Morales Ganaste Alfredo Ganaste Alfredo Montalvo Ahí está la respuesta ya Mi compadre Alfredo Montalvo Mándame un mensaje compadre En este momento Mándame un mensaje Que la luna me mira Que me sube la vida Y me alienta tu amor Así como Que no existen barreras Ya la respuesta está contestada, eh A conocer mi compadre Alfredo Melquiades Efectivamente Melquiades Morales No te despegues De la queño rápido Lo mejor del dolor Nada Nada impedirá Que esta vez yo sea como aquella estrella Que brillando ayer Llevo 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 con un talismal El beso que te viste Y no me he olvidado De aquella cabeza Que una vez te hice Sabes Yo por qué sería capaz De convertirme en alejo De tener la fuerza Que tienen los mares De sentirme así Así como Que el luna me mira Que me sobra la vida Que me alienta tu amor Así como No te despegues De la queño rápido Que no existen barreras Que la sangre en mis venas El volcán de pasión Así como Así como Así como Que te tengo tan cerca Que me toca brindarte Lo mejor de los dos No, 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 no sabes quién es Es el Inter Rancho Mal En el show del traqueño radio Sígueme en Facebook Y comparte Transmitiendo desde la capital del mundo New York El show del traqueño radio Con tu compa El Inter Rancho Mal Cr9 Vámonos pa' la sierra Felicidades Alfredo Te ganaste el segundo boleto Esta noche A ver, vamos a aclarar Bien, bien Por acá Mi amigo Alfredo Que me Fue el primero Que me contestó La respuesta Donde está Alfredo Montalvo Melquiades Efectivamente fue Melquiades Morales Comparen Este, la gente que está comentando Que Moreno Valle No, él fue más reciente Moreno Valle Este, fue Melquiades Morales Que inauguró el hospital El Tepeyac Eh, Moreno Valle Le dio ahí una manita de gato Y Mario Marín Pues ese cabrón no hizo nada Ese cabrón no hizo nada Una vez fue Atacotapeo Yo que recuerdo Una vez fue O dos veces Ese cabrón no hizo nada Este Bueno, sí, son muchas cosas Pero para sus bienes ¿Verdad? Dice para acá Marcelo Rupesa Checa bien quién respondió La pregunta Sí, fue primero Alfredo Después fue Marcelo Rupesa El que me Después Gracias La gente que ha estado participando Dice Rupi Pérez No manches, comparen Esa pregunta Solo se la saben los traqueños A mí Pregúntame de Villa No, comparen Esa pregunta Se la sabe todo el mundo Elías Melo También me está mirando por acá Gracias, comparen Por conectarte Elías Melo Alfredo Montalvo Muchas gracias Saludos Acá estamos sintonizando Con toda la familia Limón Flores Mándame un mensajito, comparen Mándame un mensajito Para agregar ahorita Y este Y tenerte presente aquí Que me Que me Que me Que te ganaste un premio Ok, comparen Mándame un mensajito por acá A ver Alguien me pidió la banda De la banda Los Sebastianes Si me recuerda Conocen a mi amiga Ana Estrada Creo Una cerveza Para mi compañero Que se ganó Un boleto Estamos en la noche Nos enamoramos Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos De la noche No sepas Una cerveza Y no sepas Hasta la noche Me parece que lo hiciste Todo en vano Hasta la sombra De tu amor Que me presidió ¿A dónde voy? Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Y por si no recuerdas Tú sabrás que serán míos Las chivas, compadre El domingo vamos con el Pachuca, ¿eh? Sé que eres aquilucho, cabrón, ya sé No te despegues Tlaqueño Radio Porque si no puse el mundo entero En tus manos Me haces nada, mi interior Que vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas Tú sabrás que serán míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Avanzando y creciendo Gracias a ti Tlaqueño Radio Con el Interranjional CR9 Desde la Sierra Negra Hasta New York Oiga, pues que creen Se nos acabó el tiempo Por esta noche Gracias a toda la gente Que estuvo participando Muchísimas gracias A mi compita Alfredo Montalvo Que se ganó un boleto Esta noche A mi amiga también Por ahí Laura Montalvo También se ganó Otro boleto El lunes Pónganse truchas Que hay más buenos Y ya pues La otra semana Ya la fe Muchísimas gracias A todos los que participaron A todos los que se conectaron A todos los que compartieron Gracias, gracias Recuerden que no es La primera vez que hago esto Hemos hecho otros concursos En días anteriores En meses pasados Ha habido muchos ganadores Ya saben que esto lo hacemos Con un afán de Alegrar a la gente Quizás no es mucho Lo que estamos dando Pero lo hacemos Lo hago de todo corazón Lo hago de todo corazón En este proyecto Que tengo de Tlaqueño Radio Gracias a toda la gente Que me sigue en mis redes sociales Y los que aún no me siguen Suscríbanse a mi canal de YouTube Donde tengo también Mucha diversión Allá hago también Mis publicaciones Para los siguientes concursos Estoy como Tlaqueño Radio Con el CR9 En mi página oficial Estoy como Tlaqueño Radio Con el CR9 también Gracias a toda esa gente Que ya me sigue Y si aún no me sigue Sígueme Y si no Somos amigos del Face Mándame la solicitud Te acepto en este momento Mándame la solicitud Oiga Una aclaración muy grande Muchas razas me mandan Este Solestud Pero No tienen ni foto No sé ni quiénes son ¿Verdad? Pues para eso Pongan una foto Siquiera para Para conocernos Y ahí mandando mensajitos Saludarnos Gracias Gracias a toda la gente Y nos vemos Si Dios quiere Me despido con algo romántico Recuerde que estuvimos La noche de los enamorados Y decepcionados Con esta canción Para los que siguen enamorados Y los que están despechados Nos vemos el lunes Gracias Se va a llorar Se va a llorar Gracias Laszlo Cámate mía Si fuiste el culpable De El rompimiento De tu relación Simplemente Reconócelo Y dile Como decimos Vulgarmente La cagué Dame chance Y no se vuelve a repetir Que se vuelve a repetir No, no se crean Pira perdón Hínquense No, no, no tanto No se va a inundar Arrastrense No, no se crean Gracias Laszlo Cámate mía Dios Los bendiga a todos Gracias Comparto Matilde Gracias Esa es la culpa Como dice Capaz De la sierra Recuerden Que en esta vida No hay mandilones Simplemente Son gente Obediente Voy a regalar A tejanas Si se pone En dulce La voy a regalar Mi pecho No me lata El corazón Mi amor Si me estás escuchando Que me sabe Sabes Extraño Que rico Les contar Eran todos Que el que lo quiso Fui yo Para que se piense Que Buenas noches Gracias Gracias Saludos Comandre Felipa Saludos Diana García Buenas músicas Gracias Nos vemos en la próxima Transmisión Si Dios quiere El lunes Tengo más boletitos Si aún no somos amigos En el Facebook Mándame la invitación Los que ganaron Mándame un mensaje Laqueño Radio Presentó Al Interrancho Mal CR9 Gracias por conectarte En Facebook Live Youtube E Instagram Nos vemos en la próxima Emisión Trazo Camati Mía Muchas gracias